Entre la cirrosis y la sobredosis a las siete muñecas Con tu sucia camisa y en lugar de su risa una especie de muñeca Cómo no imaginarte, cómo no recordarte hasta menos dos años Cuando eras la princesa de la boca de fresa Cuando te dias hago esa forma de hacerme daño Cuando eras la princesa de la princesa Con tu sucia camisa y en lugar de su risa Con tu sucia camisa y en lugar de su risa Matito cienguro, levanto el tricullo Con silencio oscuro Desde ya solo salo Para decirte mal es a menos cuarenta muros Ya no te tengo miedo, nena Pero no puedo seguirte en tu viaje Cuántas veces hubiera dado la vida entera Porque tú me pidieras a llevarte de sin paz Por tu sucia camisa y en lugar de su risa Y con tu sucia camisa y en lugar de su risa Y con tu sucia camisa y en lugar de su risa Si a Dios no lejos, a Dios es el alma de tu presión Tú que sembraste todas las islas de la boda, las flores de tu gracia ¿Cómo no ibas a verte? Me fui en una cueva como un asalto farmaciano ¿Cómo te debo llenar? Si son después de infarto, todos de tus arranjas Si que cuando no vienes reina, me lo doy vida Que me pase la vida, pagándome piastras Eso yo lo abro a todo No sé, 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 no sé No sé, 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 no Buscan los ojos de amor que os impiden de la venta y cristal ¡Gracias por ver el video!